¿Qué pasa, Facu? ¿Vos vas a tomar el agua, Hernán? ¿No la vas a tomar? Que la tome, Facu. ¿Qué te hace? Me está volcando con los libros de Kabuli, pero para, para, Facu, esto es muy importante. Mirá, Facu, ¿eh? Mirá, Tori. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué le echaste que está haciendo, Tori? No, pero hay que explicarle a la audiencia que no sabe. No te le sé, pobre. No te le sé. No te le sé. No te le sé, no pís. Bueno, basta. Déjelo ir. Lo dejamos que se vaya al baño, dale. Anda, anda. Qué chiquilita. Hasta el bravo, no sabe, Facundo, que no se aguantó. No aguanta. Aquí papelón que se va a pasar. Nos divertimos con tan poco, Hernán. Pero bueno, pero es entretenimiento, es válido, claro. Bueno, te cuento algo así, la esperamos a Facundo que vuelva. Mañana, viernes 10 de noviembre. Volvimos, Jorge, ¿va? ¿Todo bien? ¿El equipo bien? Pastor de sentir mejor. Yo estoy perfecto, estoy... ¿Puedo bailar? Tengo novado, dice Bipi. Papelón lo de usted, Pastor. No, pero lo de Pastor. Yo siento a veces culpable porque digo, bueno, siento que lo expongo. Usted, señora, en su casa, no se da una idea. Hacía cinco minutos que me hacía así. Baja. Baja, baja. Baja, baja. Las patitas, las patitas. No, pero no fue así. Qué pesada. Hombre grande, periodista serio, nominado a los Martín Fierro de la radio, igual que Soledad. Ay, qué bueno. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias. No, no, pero no fue así. Estaba por empezar el programa. Vos salías al aire y me dices, ay, no puedo creer. Me olvidé. Quería ir al baño y ahora empiezo el programa. Le digo, bueno, hasta una hora no vas a poder. Somos humanos, nos puede suceder. Aprecio a ese chico de comercio. No sé, por lo menos el horario de trabajo. Contanos qué te vas a poner para Martín Fierro. Estoy contenta, un vestido de marido.